¡Hola mis bellezones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Potigales Espero que estéis genial porque en el vídeo de hoy es un vídeo cortito Os voy a enseñar las nuevas paletas que acaba de lanzar Maybelline Que ya las tenéis a la venta tanto en Druni como en Primor, en Maquillalia, en el Corte Inglés y en muchas más perfumerías Y bueno, son estas dos paletitas de aquí Como podéis ver, esta paleta es una paleta de tres bronceadores y un iluminador Y esta paleta es una paleta de tres coloretes y un iluminador Así que si queréis saberlo todo sobre ellas, no os podéis perder el vídeo de hoy Hace ya unos meses, Maybelline lanzó a la venta las paletas Master Camo Que son dos paletas de seis correctores cada una La verdad es que estas paletas me llamaron mucho la atención Pero no me las compré porque tengo muchas paletas de correctores Pero sí que he leído muy buenas críticas sobre ellas Y al mismo tiempo que estas paletas en Estados Unidos se lanzaron Tanto la paleta Master Bronze como la paleta Master Blush Sin embargo a nuestro país han tardado en llegar como tres meses más No sé por qué Pero bueno, en cuanto me enteré que las lanzaban ya y que las teníamos ya a la venta en perfumerías No lo dudé porque había visto algunas reviews de algunas youtubers americanas Hablando muy bien sobre ellas La primera paleta que os voy a enseñar es la Master Bronze Que es esta de aquí Que como podéis ver viene con un iluminador dorado Es un iluminador muy cálido Y viene con tres bronceadores que todos ellos son cálidos Aunque el último tiene un pelín de subtono frío Pero también es cálido a pesar de esto No me parece que termine de funcionar para realizar el contorno en el rostro A no ser que tengáis la piel con mucho subtono amarillo Pero bueno, aún así esta última sí que podría servir para el contorno Y es bastante suave Y el resto sirven como bronceadores Y quedan súper súper bonitos todos los tonos Y el iluminador también es precioso Además como podéis ver aquí en España Han salido con este print Como este print en forma de rombo Con relieve Y en Estados Unidos han salido completamente lisas Y la verdad es que me gusta bastante más el print que han lanzado aquí Y bueno, la paleta de coloretes es exactamente igual Viene con cuatro coloretes también con un print Esta vez en forma de triángulo El print es un poco diferente Pero exactamente igual que la anterior en relieve Y como podéis ver tenemos tres coloretes Dos de ellos de subtono frío Uno de subtono cálido Y luego tenemos un iluminador que también tiene subtono cálido Aunque es más clarito que el de la paleta de bronceadores Y bueno, las dos paletas os tengo que decir Que como podéis ver en la imagen son las dos muy pigmentadas Y la verdad es que son pura seda Son muy cremosas Si podéis pasaros por una tienda y probarlas De verdad son muy cremosas Pigmentan muchísimo Es pasar el dedo Y enseguida de verdad una pigmentación buenísima Y además me ha gustado mucho también sobre ellas Que normalmente todas las paletas de correctores Iluminadores Coloretes, bronceadores Sombras de ojos locos La grandísima mayoría llevan derivados del petróleo O llevan algún producto químico Tipo la parafina Y bueno, estas paletas no lo llevan En cuanto a los ingredientes Se podría decir que tienen ingredientes Como una paleta de gama alta La verdad no tienen ningún ingrediente Que podamos decir que sea dañino para la piel O que lleve derivados del petróleo Para venos No sé, los típicos ingredientes de las paletas low cost Estas paletas de verdad ninguna de las dos los llevan Las dos llevan ingredientes buenos Lo único, a lo mejor la única pega que les pondría Es que las dos llevan talco Pero bueno, es que son el 98% De los productos en polvo para el rostro llevan talco Así que no se le puede pedir que no lo lleven Y más por el precio que cuestan Pero en general la relación calidad-precio que tienen Es buenísima Yo concretamente las compré en Druni Porque estaban a 9,95€ Y en Primor están a 10,99€ Un euro más caro Y además en Primor tienen un 4x3 Y en Druni tenían un 3x2 Así que bueno, por ese motivo Me las compré en Druni Y la verdad es que me encantan Me encantan las dos paletas Me parece un precio fantástico Para la calidad que tienen Hoy he utilizado las dos Llevo el bronceador este más oscuro En la parte de abajo Como colorete llevo este rosa de aquí Precioso, este rosita Que me parece precioso Y como iluminador llevo también el iluminador De la paleta de coloretes Y también el iluminador es de verdad Súper bonito Los dos iluminadores son muy bonitos Quedan muy muy bonitos puestos Y no dejan demasiado brillo Ni tienen purpurina en el rostro Y es que de verdad Dejan como un halo de luz Que me parece súper súper chulo Así que la relación calidad-precio Que tienen las dos paletas es genial Y por eso os quería hacer este vídeo cortito Hablando sobre ellas Y dándoos mi opinión De verdad que me han encantado Y si no tenéis un fondo de armario De bronceadores o de coloretes De verdad merece muchísimo la pena Hacerse con ellas Porque la relación calidad-precio Que tienen es fantástica Y bueno bellezones Pues hasta aquí El vídeo de las paletas Master Bronze Y Master Blush De Maybelline Espero que os haya servido el vídeo A pesar de que haya sido cortito Pero simplemente Os quería dar mi opinión Sobre estas paletitas Dadle manita hacia arriba Al vídeo si os ha gustado Si no estáis suscritos al canal Ya sabéis que aquí abajo Tenéis el botoncito rojo Para suscribirse A mí me apoyáis muchísimo Con cada una de vuestras suscripciones Y al lado del botón de suscripción Tenéis la campanita Por si queréis recibir Todas las notificaciones Cada vez que subo un vídeo al canal Y así no os perdéis ninguno Y por último Os dejo también por aquí Mis redes sociales Por si me queréis seguir Por Twitter Por Instagram Por Facebook O por donde vosotros queráis Y nada más bellezones Que os mando Un besazo inmenso Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego